Bien, sí, para todas las personas que no me conocen tal vez, yo sé que hay en esta noche y en esta sala que personas que vienen hoy por primera vez, sí o no, sí, hace buen tiempo ya atrás yo igual, al igual que como tú tal vez llegué a este lugar, sí, simplemente para poder conocer un evento como esto o un seminario como esto, yo tuve que viajar más de cuatro horas, ¿cuántas horas? Cuatro horas de venir a saber si esto que te han mostrado hace rato era verdad, si yo podía confiar en esto, déjame decirte que he pagado mi pasaje de venida y ese día ni siquiera he almorzado y tenía que regresar yo a casa con la información, ni hambre me ha dado, ¿por qué? Por la información que yo había escuchado, de aquí, que en este lugar yo podía cambiar mi vida, ¿está bien? Así que ahí estoy yo, como decía la señorita hoy en día ya nos hemos jubilado, ¿a quién le gustaría jubilarse? Joven, sano y rico, ahí está, yo ya lo he hecho y te puedo decir y te puedo mostrar el camino porque ya lo he recodido, ¿está bien? Vamos a comenzar por favor, dale a la siguiente, dice toda aventura tiene un comienzo, ¿sí? Y eso es mi comienzo de mí, ¿quiénes de aquí vienen del campo? Yo soy claro resultado de que cuando una persona es del campo, ¿quiere salir adelante en la vida? ¿Sí o no? Tiene muchos sueños frustrados, yo decía algún día viajaré en ese avión que veo volar, algún día me subiré tal vez en un auto, porque yo déjame decirte que yo ni auto conocía, el único que conocía era un Volvo que venía a recoger carga. Yo te pregunto que tú que vienes por primera vez, ¿cuánto tiempo de viaje has venido para este lugar? Yo hasta este momento sigo agradecido y voy a seguir agradecido a la persona que me ha compartido de esta información, por eso ahí que dice, si te rindes hoy de nada sirvió el esfuerzo que hiciste ayer, de nada sirve, yo vengo de ese lugar y DXN me encontró en ese lugar, ¿sí? Dale a siguiente por favor ahí está, antes de tomar la decisión de hacer esta profesión, esta casera, ahí dice no importa de dónde vengas lo importante es dónde quieres llegar, no importa dice de dónde vengas pero lo importante es dónde quieres llegar, es un nuevo año ¿sí o no? Es un nuevo comienzo ¿cómo quieres que sea tu 2022? ¿estás satisfecho con las decisiones que has tomado o con los resultados que tienes hasta el día de hoy o te gustaría cambiar? Cambiar, por eso estás sentado aquí porque tú buscas algo más, una oportunidad, yo busqué algo, no sabía qué era este proyecto pero siempre decimos las personas, me gustaría encontrar algo para poder cambiar mi vida, ¿sí o no? siempre decimos, yo te pregunto si tú vienes por primera vez, ¿sabes identificar las oportunidades? porque si no sabes identificar se te va a ir la oportunidad y ahí está, esa es mi historia, ¿qué hacemos en este lugar? contamos una historia de que ya lo hemos logrado, ya lo hemos hecho yo sé que muchos de aquí quieren contar una historia, ¿sí o no? ahí está, yo veo muchos jóvenes, yo hay 10 jueves de jóvenes, ¿sí o no? a ver, ¿dónde están los jóvenes? ¿y dónde están las personas mayores con alma de joven? ahí está, ¿sí o no? también hay, ¿no? entonces ahí estoy yo, como ustedes pueden ver esas dos personas que ven ahí, esas dos personas me trajeron acá al mundo hoy en día tienen más de 56 años y son mi porqué de hacer este proyecto yo no soy el porqué, déjame decirte tal vez tú dices, vengo por primera vez, soy joven puedo trabajar, claro que lo puedes hacer hasta dos trabajos lo puedes hacer, ¿sí? pero mi porqué de salir tanto en esta vida adelante han sido esos dos motores, ni siquiera mis hermanas han sido mi papá y mi mamá esas dos personas que yo les he visto cómo es que han envejecido esas dos personas que he visto cómo es que los sueños cada vez se los alejaban esas dos personas que yo les he visto desde que he abierto los ojos labrar la tierra y yo decía, algún día a mis padres yo les tengo que dar algo mejor y ahí es donde yo tomé la decisión ¿qué de diferencia hay esta foto contigo? tal vez tú estás en una mejor situación que yo pero yo vengo de ahí yo vengo de ahí al igual que tú, gracias al esfuerzo de mis papás fui al colegio estudié, salí promoción pero hoy en día, ¿cómo sales promoción? perdido, ¿sí o no? yo he salido y he dicho, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿voy a estudiar o me caso? ¿qué casera voy a estudiar? no sabía, los jóvenes están perdidos así hoy en día ¿sí o no? están perdidos así o si tal vez tú estás perdido de esa manera también ¿sí? y ahí está, pero ¿qué dice ahí? el que busca y encuentra, ¿sí o no? y tú tal vez que vienes por primera vez estabas buscando una oportunidad y se te está presentando yo salí de la promoción no sabía qué casera estudiar ¿y qué crees que dije? mejor trabajaré aquí en el campo venderé, no sé, sembraré cebolla sembraré tomate todo lo que hoy en día mi papá hace y ganaré dinero eso pensaba y lo he hecho, sí más de dos y medio, no sé, años lo he hecho incluso desde que nacemos hacemos, ¿sí o no? cuando eres del campo ¿acaso dices a mis ventas nomás voy a empezar en la agricultura? ¿sí estás? no desde chiquititos trabajamos, ¿sí o no? pasa la picota y tú vas por la picota pues ya es trabajando algo es ayudante, ¿sí o no? y yo estaba en eso llega un punto donde yo me pregunto ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿alguna vez se han preguntado? ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿me quedo acá o tengo que hacer algo más para salir adelante? esa pregunta no me dejaba en paz ¿qué voy a hacer con mi vida? yo te pregunto ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿estás como estás? por las decisiones que has tomado hace cinco años atrás son los resultados que tienes ahorita y si tú tomas este nuevo año nuevo año que ha empezado las decisiones de hacer cosas diferentes ¿qué vas a tener? ¿resultados? diferentes y hoy en día la gente quiere resultados diferentes ¿sí o no? sí por eso tienes que hacer cosas diferentes yo he sido el loco que ha caminado hacia la derecha cuando todos me decían hacia la izquierda hay que ir ¿no? entonces eso es mi campo ¿quién diría que en ese lugar hay un diamante? ¿sí o no? mira ahí está yo soy de ese lugar tenía piscina gratis mira mi piscina ¿dónde terminaba? y tú te mueres tal vez por construir una piscina pero yo tenía gratis tenía de dos colores turbio y clarito a elección no sé cuál tú querías ¿sí o no? así que dale a la siguiente por favor ¿quiénes ya quieren ser diamantes? wow super ahí ya está dice mi inicio con DXN así empecé yo y si tú tomas la oportunidad que se te presentó vas a empezar en algún momento ¿sí? hoy en día me siento muy feliz ¿por qué? por el cambio que hemos hecho hoy en día yo me veo al espejo y no me reconozco yo no empecé de esta manera no empecé usando un saco no empecé hablando aquí adelante ni siquiera sabía hablar bien el español solo habla de quechua pero con un sueño de salir adelante con ese sueño de superarme porque yo decía yo puedo yo puedo salir adelante y puedo sacar a mi familia adelante eso era lo que yo soñaba dentro de mí y hoy en día así empezó tenía tanto problema Darné en el rostro que tenía una baja autoestima que si tú me hablabas yo me escondía que si tú yo me acuerdo cuando mis familiares venían de aquí de la ciudad a visitarme al campo a la casa yo bajo la cama de ahí así miraba ¿no? así miraba pero hoy en día tengo autoestima muy alta que si tú me dices algo negativo no sé qué es lo que se pasó por ahí ¿me entiendes? entonces ahí está y era más flaquito tal vez pero sigue flaquito era más flaquito ¿ya? por ejemplo los flaquitos ¿cuál es el sueño? ¿cuál es el sueño? es engordar yo decía ¿cómo quisiera ser como el tío Zimmer? si así flaquito cargo papá si estuviera con él creo que doble cargaría era un sueño para mí subir de peso ¿me entiendes? yo sé que para muchos es un sueño bajar de peso ¿sí o no? pero el de bajar y subir ¿sabes cuál es más fácil? bajar es bien fácil no bajas de peso porque no haces constancia pues pero subir de peso es bien costoso bien costoso ¿no? ahí está empecé de cero aquí nadie empieza de algún zango nada yo igual empecé de cero un día me invitaron así me registré tomé la decisión y tomé la decisión de control de mi vida él mira tu mano tienes un control ahí de tu vida tú decides dónde quieres dirigir dónde quieres dirigir y ahí está hoy en día pasamos por agente estrella pasamos por Zubi y pasamos por diamante ahorita estamos disfrutando el zango de diamante desde enero yo estoy empezando a disfrutar el zango de diamante estoy viendo de esa jubilación ¿está bien? sí dale a siguiente por favor quieres empezar este proyecto tienes que tener un porqué muy fuerte que no te saque de aquí tienes que tener un porqué que te vengas a sentar aquí todos los días en la universidad me dijeron Zolando se pasa de 8 a 12 horas diarias acá se pasa una hora y es verdad sí o no una hora para poder jubilarte no estamos siendo 8 a 12 horas una hora de tu tiempo de todo el tiempo que tú tienes cuánto tiempo inviertes vos y te estamos siendo una hora para poder jubilarte mi porqué mi razón ha sido siempre mi familia eso es mi familia eso es mi familia esta casa ya es algo más decente todavía pero donde nosotros hemos vivido hasta poder crecer ha sido una casa de adobe que ya muy pronto estas historias es cuando yo era estrella subí pero hoy en día estoy armando mi verdadera historia de diamante porque ya se vienen nuevas fotos ¿sí o no? ahí está mi porqué y te digo algo cuando yo empecé este proyecto no ha sido fácil no ha sido fácil tomar la decisión de ir por la derecha cuando todos decían por la izquierda tuve que ir tal vez muchas veces en contra de la familia en contra de los amigos y en contra de los consejos cuando mis tíos profesionales me decían Zolando no hace esta casera te va a ir muy bien yo decía no tío yo quiero hacer este nuevo yo quiero hacer esto y eso es mi porqué y en el camino no es recibido apoyo de la familia cuando tú quieres lograr o hacer algo la familia te apoya no te apoya a mí no me han apoyado por eso hoy en día yo no siento tanto por mis hermanas pero siento por mis cuñados porque cuando hay momentos difíciles en la vida hay altas y bajas y va a haber sí o no yo recuerdo los momentos cuando yo emprendí este proyecto y ni siquiera tal vez muchas veces no tenía dinero en el bolsillo pero yo dije en ningún momento voy a soltar en ningún momento voy a soltar porque eso ha sido para mí una luz yo te digo algo muchas venían a ese tipo de capacitaciones y con el bolsillo vacío las sillas que tú te estás sentando me han visto el día que he venido tal vez sin plata el día que tal vez he venido feliz me han visto no sé cómo tú estás ahorita yo sé que estás pasando tal vez por muchos problemas yo las he pasado pero algo que nunca dejó que yo se trocé de atrás ha sido mi por qué hoy en día yo quiero más a mis papás y a mis cuñados que a mis hermanas ¿por qué a mis cuñados? porque ellos han sido que muchas veces tal vez me daban dinero miras dolando cómo estás feliz día de la amistad cuñiz me daban un abrazo y en el mano me daban 50 bolivianos yo lloraba me hubiera gustado ver ese 50 de mi hermana como mi cuñado le tocaba la puerta y me decía has comido plato de comida me pasaba son momentos que hace una persona pasa cuando quiere tener éxito y si tú vienes por primera vez y quieres pasar un proceso para tener éxito perfecto así que felicidades y dale a la siguiente por favor hoy en día contamos historias diferentes hoy en día contamos resultados hoy en día yo te puedo decir yo soy exitoso tal vez tú digas ¿quién será Zolando? ni me interesa ¿me entiendes? pero yo ya me lo he creído y lo soy y es importante que tú creas ¿sí o no? es importante hasta mi vida con DXN nunca jamás pensé conocer hoteles de cinco estrellas nunca el mejor restaurante que creo que me es que no sé creo que ha quebrado ¿me entiendes? pero aquí con DXN he podido conocer hoteles de cinco estrellas donde lo único que tú te preocupas en un hotel de cinco estrellas ¿de qué es? de divertirte y de comer hasta no poder por eso dice lo que cuando los diamantes viajan a un TC ¿y cómo regresan? dice al gym dice porque comen harto yo dije por fin llegó mi momento ¿no? entonces ahí está he conocido hoteles de cinco estrellas y me ha gustado porque ahí ni tu cama te tiendes te despiertas ya a divertirte a desayunar todo vuelves tu cama bien tendidito toallas nuevas ¿acaso no mereces ese estilo de vida? mereces pues ¿sí o no? y todo esto se logra en equipo mirale de al lado es tu equipo tal vez no ahorita pero tal vez de aquí a un año dos años esa persona va a estar viajando contigo si tú tomas la decisión de hacer este proyecto a nosotros nos dijeron mirale de al lado muy pronto va a ser tu amigo o tu amiga y va a ser diamante así ha sido hoy en día es así yo puedo compartir este escenario aquí adelante ¿quiénes salen? los atrevidos bien valientes ¿sí o no? yo un día decía ahí atrás sentado un día voy a salir ahí adelante hoy día voy a salir a dar mi testimonio aunque decir que hay subido de peso el día que llegaba el Zolando se quedaba y ya le ganaban ¿me entiendes? yo sé que tal vez estás así pero no te preocupes es un proceso que pasa para que tú estés aquí adelante ahí está mi vida con Deky se me ha cambiado he tenido la oportunidad de viajar más de dos ocasiones en avión ¿a quién le gustaría viajar en avión? ¿quiénes ya han viajado en avión alguna vez? hasta muy poquitos ¿sí o no? pero si haces este proyecto vas a tomar la decisión de cuándo tú quieres viajar eso es el estilo de vida de los diamantes los diamantes los dobles diamantes ¿qué crees que hacen? se despiertan y dicen se me ha antojado un API de La Paz me iré a La Paz y se van a La Paz a ese estilo de vida te estamos invitando para que tú te unas y esto se logra en equipo yo soy tu equipo eso es lo bueno ¿sí? ahí está hemos empezado a construir un equipo de jóvenes emprendedores ¿qué cosa? emprendedores que están emprendiendo en esta nueva profesión de redes de mercadeo ¿sí? dale a siguiente por favor ahí está dice es hora de que tú tú te encargues de tu futuro yo no lo puedo hacer si vienes por primera vez si no tomas la decisión tú de alguna manera ahí afuera te vas a encargar de tu vida ¿sí o no? de alguna manera vas a salir adelante pero empezá a hacer un nuevo proyecto algo inteligente algo más sencillo no te compliques estamos en un tiempo donde tienes que complicar o tienes que simplificar simplificar y ese es este proyecto es un camino corto que te dice de tres a cinco años vas a establecer tu profesión para luego darte la jubilación a mí me dijeron si te quedas en este proyecto Zolando te vas a ir de viaje yo no creía en los viajes no creía pero cuando me han dicho Zolando has calificado a punta cana imagínate se da los ojitos se da los ojitos y yo te digo has calificado a punta cana ahora abrí tus ojitos ¿cómo te sientes? automáticamente tu semblante cambia sí o no ya estás siguiendo veo algunas personas que estaban serias ahora están siguiendo así yo me he sentido y he dicho wow ya voy a conocer un país voy a pasar por Brasil para ir a Centroamérica para llegar a punta cana eso he dicho voy a conocer voy a pisar varios aviones y les voy a mostrar a las personas que no me han creído que sí yo puedo viajar a otros países y qué es lo que hoy en día busca la gente resultados la gente espera que tú tengas resultados sí o no y cuando vas a obtener los resultados ellos de calladito se suman a esta casera sí así que dénse fuerte aplausos por favor yo te pregunto en qué cuadrante estás vos ese es un cuadrante flujo de dinero que si nos hubieran enseñado en el colegio te apuesto que muchos lo hubiéramos dejado del colegio yo personalmente conozco personas que lo han dejado en la pre promo por haberse leído un libro y su mamá le ha votado le ha dicho no sé qué cosa estás haciendo hija tú no eres mi hija fuera de la casa hoy en día esa mamá sabe qué le dice a su hija qué bien hija a tiempo te has dado cuenta bien que la has dejado en pre promo ¿por qué? porque dentro de DXN esa señorita hoy en día ya se ha jubilado tres veces ¿me entiendes? tres veces su mamá le dice de esa manera qué bien hija tú no has sido tonta y algo así ¿no? entonces hay gente que se pasa a este lado haciendo un empleo o abriendo un propio negocio más de 50 años en ese lado pero ninguno de esas personas ni como empleado ni como autoempleado puede ser libre ninguno hay gente profesional ¿sí o no? yo en mi familia hay muchos yo sé que también conoces o tú eres un profesional ¿cuesta ser profesional ¿sí o no? cuesta de mí era un sueño serlo pero cuando he visto la realidad de que hoy en día está pasando yo tomé la decisión de hacer redes porque hoy en día ahí afuera hay mucho profesional ¿sí o no? pero ¿qué es lo que no hay? cuando tú sales de la universidad ¿con qué realidad te chocas? ¿con qué realidad te chocas? de que no hay trabajo eso es la realidad si tú me dices hablando de una universidad yo te lo voy a ir te lo voy a estudiar una carrera porque es fácil ser profesional ¿sí o no? fácil es tal vez a vos está costando porque no le estás poniendo empeño pero es bien fácil las realidades jóvenes cuando tú sales eso es como chocarte con un vídeo que tú no sabías que había decía el otro día nuestro líder que nos enseñaba acá los hacemos madurar a los plátanos verdes rápido decía yo ¿por qué estás diciendo eso? y es verdad es mejor es mejor a vos te gusta que la gente te mienta o te lo diga la verdad la verdad pues sí o no y aquí le decimos la verdad somos como que no sé si vemos un cristal digamos lo que va a pasar con tu vida ya entonces yo te invito al ser a la gente del 4% para que tú puedas prepararte para el 1% yo te invito a este lado donde tú puedes ser dueño de negocio y te puedas volver a futuro tal vez inversionista porque te damos conocimiento en este lugar y te preparamos para este lado no te preparamos para que vayas a buscar empleo no te preparamos para que tú seas autoempleado así que cuando yo vi esto cuando me presentaron cuando yo vi esto sin saber si la empresa era verdadera sin saber que lo que me estaban hablando era cierto lo único que yo he hecho es cuando la señorita me habló de este proyecto para que no me siga molestando y para que se calle le dije ¿a cuánto se necesita para inscribirse? aquí está toma ahora déjame cavar papa eso es lo que yo le he dicho porque justo a mi lado siempre surco se agarraba para cavar y me seguía hablando de esto y yo cállate a ver ya así le he dado la plata ella me inscribió con el primer modelo yo me lo tomé ese producto me gustó me agradó el color todo porque en el campo yo solo tomaba hojas de hierbas no conocía café y me ha gustado ese producto y le he dicho tráemelo más tráemelo más y hemos empezado a consumir en toda la familia ya después quería saber mucho más mucho más mucho más porque viene un CD de información ¿sí o no? si tú decides tomar la oportunidad te viene información y en ese CD yo lo he visto en ese tiempo había el DVD ahora está desapareciendo hasta el DVD ¿se han dado cuenta? en serio que ya ¿dónde está la gente más tiempo? en su celular quieres ver una película y en tu celular lo ves el DVD ya no está funcionando ¿sí o no? ahí está y en ese CD yo he visto que decía que tú podías cambiar tu vida y ahí es donde yo he visto la primera palabra que decía sueños ¿dice o no? ¿cuál es tu sueño en la vida? dice en ese CD te pregunta y te muestra muchas cosas y me gustó a mí lo que yo he visto y después busqué más información de este proyecto y de unos cinco días así estaba completando mi paquete de IOC de 5700 me han dicho Zorando ¿cómo quieres avanzar en este proyecto? ¿lento o rápido? yo te pregunto si tú tomas la decisión de hacer este proyecto ¿cómo quieres avanzar? ¿lento o rápido? rápido porque ya no estamos en tiempos para avanzar lento ¿sí o no? a ver anda hacete vacuna y afuera y a la fila anda lento va a estar en el 10 cuadras ¿sí o no? pero si vas rápido va a estar adelante lo mismo es esto a mí me han dicho el de 5700 dolando es tu inscripción y yo decidí volver a activar ese paquete de 5700 y yo le dije a la persona que me habló voy a hacer ese paquete de 5700 y ella me ha dicho no, con el pequeño no me has inscripción no, yo voy a lo grande ¿no? y los socios saben por qué me habrá dicho con el pequeño ¿no más? ¿sí o no? ¿no? entonces son tres maneras que tú puedes tomar la decisión de ser parte de XN ¿cuál es tu necesidad? ¿tu necesidad es pequeño o es grande? tú me has dicho que es grande por lo cual tienes que apuntar 5700 bolivianos y me lo ha puesto de esta manera si tú quieres ir a Santa Cruz ¿en cuál quieres ir? me ha dicho ¿carretilla, bicicleta o avión? ¿y cuál crees que he dicho yo? avión porque cuando vas en bus a Santa Cruz el sillar siempre se cae ¿sí o no? en carretilla ni vas a llegar entonces te invito a tomar la decisión con él grande ¿sí? dale la siguiente por favor una vez que te registres a este proyecto ¿qué es lo que tienes que hacer? algo que yo hice el de consumir un producto el de compartir a más personas la experiencia que he tenido con ese producto y automáticamente yo había estado construyendo cuando tú te compras en la casa algo nuevo imagina un niño cuando le compran algo nuevo ¿qué hace? dice para mí no más o va y le muestras a mi kids ahí está hasta un niño comparte aunque no le prestará su juguete pero comparte ¿sí o no? la información eso es lo que he hecho he empezado a usar el producto me ha gustado el sabor todo lo que me daba la energía y he empezado a compartir a mis amigos y a más personas y sin darme cuenta había estado construyendo una red de distribución de un producto que hoy en día toda la gente lo toma yo te pregunto ¿hoy en día has desayunado vos? ¿algún día vas a dejar de desayunar? ¿el bebé que se va a fabricar esta noche va a desayunar? sí ¿y el que se va a hacer mañana? sí por eso es un negocio redondo no te pregunto no te pregunto no te pregunto no te pregunto Gracias.